Bienvenidos a quien soy una plataforma que te brinda un contenido totalmente original mi gente bienvenido a nuestro canal por favor suscríbase y ayúdenos a ser más grande en el mañana mi gente el tema que hoy venimos a hablar es el tema del nuevo joven que se ha levantado en el país llamado ángelo lópez un joven que se ha levantado a decir en las calles que hay que sacar a los haitianos este muchacho es dueño de la orden patriótica un joven que se ha dispuesto a comunicar en todas las calles que hay que sacar a los haitianos del país yo junto a mis seguidores hoy vengo a hablarles de este tema mi gente Ramón Tolentino Casal y muchos comunicadores del país se pusieron junto a este muchacho hicieron una marcha pacífica lo que esto provocó en la semanal con la prensa que nuestro comunicador llamado Ramón Tolentino también tenga que hablar al presidente de este caso lo que el presidente tuvo de acuerdo a que en la semana del país se sacaran 10.000 haitianos wow que victoria este muchacho logró junto a los demás habitantes del país que son guerreros también ustedes saben mi gente que Juan Pablo Duarte Matías y los demás que lucharon por nuestro país por nuestra patria mi gente fue una lucha que se hizo en el país por los haitianos los trabajos que hoy los dominicanos pueden conseguir los haitianos lo tienen entonces se ponen a ver en el país hacen una construcción y todos trabajan eso en haitianos ¿por qué? porque todo trabajo aquí los dominicanos quizás por el costo de dinero no lo hagan pero los haitianos lo hacen para estar por los chiripas que sea entonces mi gente es necesario que nuestro país sea limpiado es necesario que por lo menos nuestro presidente Luis Abinadel wow se ponga los pantalones bien puestos y que tenga que tener esta orden como la tuvo que dar ¿por qué? porque nosotros como dominicanos necesitamos cada día que nuestro país sea más libre e independiente además se acordó la ejecución inmediata de un operativo de repatriación con el objetivo de repatriar hasta su país de origen hasta 10.000 inmigrantes por semana este operativo busca reducir el exceso de población migrante que se percibe en las comunidades dominicanas y se llevará a cabo bajo estrictos protocolos que aseguren el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de los repatriados mi gente inmediatamente esta orden nuestro presidente Luis Abinadel Corona inmediatamente las camionas los militares empezaron a entrar en todos los barrios de nuestra República Dominicana muchos haitianos llorando muchos haitianos llorando ¿por qué? porque tienen cinco hijos en el país porque tienen 30 hijos mi gente era tiempo de que Luis Abinadel abría los ojos con los haitianos de nuestro país era tiempo si usted se pone a ver y si el presidente sigue dejando que ellos estén aquí así tomando todo en el mañana mi gente los que van a reinar en nuestra patria van a ser ellos eso era necesario que gracias a Dios primero y a ese muchacho que se ha levantado Angelo López esta cosa aconteció miren este video ahora una haitiana que se despatilló en el piso llorando para que no se la lleven a su país fue una orden que se dio chequen el video mi gente Morena ¿Qué pasó Morena? No tengo documentos Por ahí dice que tú no tienes documentos No tengo documentos, dile que te las pese Yo tengo dos días Dile que te la enseñe Pero muéstrale Camina Camina Niña, habla con él Ve allá y habla con él Vamos, vamos el camión Vamos el camión Vamos, vamos al hospital Vamos, vamos, te soltamos Cuña Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos 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 ¡Mamá! 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 ¡Si la suelto, se va a ver como una buena! ¡Dónde va a ir mi gasto de chaval! ¡Acha suerte de mi mamá! ¡Déjame! 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 No, 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 no. 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 Por favor, defendamos, no vendamos la patria por dos pesos. Que nuestra patria fue con sudor, con sudor y maltrato que se defendió. Mira cómo dice la patria nosotros, Dios, patria y libertad. Por favor, no vendamos nuestro país por dos pesos. Por favor, Policía de Migración, no le cojan dinero a los haitianos. Hagan lo que el presidente diga. Porque en el mañana nosotros, en el mañana, se deja de hacer la orden que el presidente dio de sacar a los haitianos. Y queremos decir que fue el presidente que se detuvo. Y son ustedes, los mismos de migración, que se venden por dos pesos. Se lo digo claro. Por favor, no se vendan. Que en el mañana, sus hijos van a pasar trabajo en este país. Ya ustedes saben. Este video es gracias a Dios primeramente y después a nuestro comunicador, May David. La cual no estuvo con nosotros, pero más adelante estará trayendo buenas noticias. Ya ustedes saben, mi gente. Suscribirse al canal y darle me gusta y comentar abajo. ¿Qué tal estuvo este comentario que se dio en referencia a los haitianos? Ya ustedes saben. Nos vemos. Hasta la próxima.